¡Puente bueno! Vamos al pueblo de Soraya, Paraguatani, Bacaica, Andora, Iguayo, Guayquipa, Soraya. ¡Ay, sí, sacchay, sí, sacchay, Chiri muyapati, sacchay, Ay, ruruchay, ruruchay, Durashnu, chapa, ruruchay, Amalya, ajkata, sisaych, Yuhalye, ghinat, uohawa, Amalya, ajkata, roori, yuhalye, ghinam, yahkiwa. ¡Cantina chaman yaycune, Cerveza chata marantin! ¡Cesquina chaman, chayane, Cerveza chata marantin! ¡Crestal basucido no más, escomachanta, huishun! ¡Crestal basucido no más, cuchuchayante, huishun! Hay estrellita de Apurímac, ¿qué dices a esto? ¡Dónde te encuentres! Así tocan los auténticos de Capayán, con mucho cariño para todos los pueblos del departamento de Apurímac. ¡Cantina chaman! ¡Cantina chaman! ¡Cantina chaman a bes intoleran, ¡Ear es una persona que nos jimando! ¡Eradiva,야, ve innovativeoni! ¡Eradiva, señora, ve positive orgánia! bToday, fue Tucayrnz! ¡Cantina chaman! ¡Cantina chaman! Yara s, Yara s, me desimena nitch gafna El ar nájt ay, su txari qaelia y warme Uakhari El ar nájt ay su txar o na, qaelia y warme Kasa Neyỹ niha tuparun yas paypas, a sirri rispa jipa sasa Neyỹ niha reyko run yas paypas, icqari rispa jipa sasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!